¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tiempo Jerezista. Ganó el Jerez Deportivo que continúa segundo clasificado, que además recortó tres al líder de la categoría. 24 puntos suma el equipo de José Pérez Ferreira, se sitúa a cuatro del líder y precisamente este domingo a las 12 del mediodía va a visitar el campo del líder. Lo hará en el Estadio de la Juventud a las 12 frente al Jerez Club Deportivo. Partido grande, partido bonito, pero lo importante es que el Jerez Deportivo ganó 3 a 0 la agrupación deportiva de Ceuta en un gran encuentro, en un gran partido del equipo azulino con doblete de Antonio Sánchez que volvió a reencontrarse con el gol. Los dos primeros del ariete sevillano esta temporada y ya en lo que piensa el conjunto azulino entrenado este jueves en Chapín por la mañana pensando en el partido del domingo. Segundo clasificado es el Jerez Deportivo y además es de momento el mejor equipo de la segunda fase con 10 puntos de los últimos 12 posibles en esta segunda vuelta y se va a enfrentar al Jerez Club Deportivo que es el segundo mejor con un punto menos, con 9 de los últimos 12 posibles. Además ha sumado el equipo de José Pérez Ferreira 5 victorias en los últimos 7 partidos. Los datos están ahí, desde luego que las cifras invitan al optimismo pero esto es muy largo, quedan todavía 5 partidos de esta primera fase, queda toda la segunda fase con rivales ya directos por la pelea, por el ascenso y hay que ir partido a partido. En cuanto a la cantera volvió a competir este pasado fin de semana, 6 victorias y una sola derrota. El Juvenilac que de momento todavía no compite, por eso el cierre perimetral de las provincias. Y el Jerez Toyotani Moto que lastimosamente perdió ese derbi en el pabellón centro histórico de Cádiz. Un partido que parecía que se iba a llevar el equipo de Jesús a Zurmendi pero al final remontó. Iba 1-3 ganando y al final el Cádiz Virgile dio la vuelta al marcador. El partido acabó 5-3 para los gaditanos. Este sábado a las 6 y media nueva final en el pabellón Ruy Mateos frente al futuro carmonense. Hay también una iniciativa de la Unión de Peñas Jerezista en ese desplazamiento virtual con entradas. Ahora hablaremos de todo esto pero esta es la actualidad del Jerez Deportivo, del universo Jerez Deportivo. Y de todo esto vamos a hablar con dos invitados hoy muy especiales, con Pablo Sánchez, segundo entrenador. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también lo vamos a hacer con el delegado del primer equipo, Abraham Melgar. Abraham, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Bueno, Pablo, no sé si semana especial o si semana más importante o si se sigue trabajando con la misma idea de ir partido a partido y de no pensar más allá. Bueno, seguimos trabajando partido a partido, sabedores que es una semana especial para la ciudad y bueno, para la clasificación, ¿no? Jugamos contra el líder y tenemos que ser nosotros mismos, como venimos haciendo últimamente, una buena dinámica, centrados día a día en el trabajo para llegar el domingo con las mejores condiciones y hacer nuestros juegos, ¿no? Y usar nuestras armas para llevarnos los tres puntos, que sería muy importante para nosotros. No sé, Pablo, si tenéis la sensación de que este partido llega en el mejor momento de la temporada, donde el equipo está quizás en el punto más maduro. Sí, totalmente. El otro día en Chapin contra un buen equipo como es el Ceuta, que aunque viniera después de una mala racha de resultados, es un gran equipo y creo que fuimos muy superiores a ellos. Los números están allí, pero sabemos que un derbi es un derbi y como en todos los derbis puede pasar cualquier cosa. O sea, los nervios están fuera de piel y nosotros tenemos que estar muy bien en el campo, sabedores de nuestro trabajo, lo que nos ha llevado a estar en este momento como estamos y que no nos puedan esos nervios que algunas veces te pueden llevar a cometer errores y hacer un buen partido. Y ese es el objetivo que tenemos y que el equipo está trabajando muy bien esta semana y estamos concienciados de lo que nos estamos jugando. Entonces, he estado jugando hasta hace muy poco en el San Fernando, en segunda división B. No sé si esta semana el trabajo también va muy enfocado a templar un poquito los nervios de los futbolistas, que no estén muy revolucionados de cara al partido del domingo. La verdad es que no, porque por suerte tenemos una plantilla bastante madura y compensada, con gente veterana y con un grupo humano muy sano, muy bueno y creo que de alguna forma no hemos tenido la necesidad del cuerpo técnico por ahora de carmarlo, porque lo vemos muy concienciados en el trabajo diario y como cada semana trabajando las tareas, pues sabedores del rival que tenemos delante y que las cosas al final salgan el domingo dependerá de cómo trabajemos y yo y el cuerpo técnico vemos al equipo muy centrado. Y el último partido que se disputó, recuerden, fue frente a la agrupación deportiva Ceuta en el municipal de Chapín. Abraham, sin duda, fue uno de los partidos más completos del equipo, tanto en la primera parte como luego en la segunda, donde se acabó rematando y cerrando la goleada. Y los 90 minutos del equipo fueron para mí los más completos de toda la temporada, tanto en la primera parte como en la segunda, que era el minuto 93 o 92 y estábamos atacando todavía, presionando la salida de balón de John Propivaria, entonces, si os quiera que no, se nota como que el equipo está en un buen nivel, está bien físicamente, está en un nivel alto y ahora mismo se nota. Bueno, y tú este año debutando también como delegado del primer equipo, con la ausencia de Juan Biblanes, ¿cómo lo estás llevando? ¿Cómo estás viviendo esa experiencia de vivir los partidos ahí a pie de banquillo? Hombre, no es lo mismo, está acostumbrado a verlo en la grava, porque está implicado al fin y al cabo en el proyecto y la verdad que de momento vamos muy bien. ¿Se ve el fútbol muy diferente ahí abajo? Totalmente diferente, no tiene nada que ver, ni el ritmo de competición, ni el sismo de huevo, nada. Bueno, pues una de las grandes noticias que nos dejó el partido frente a la agrupación deportiva Ceuta, sin duda, Pablo, fue el regreso, la vuelta de alguna manera de Antonio Sánchez, que con ese doblete se desquitó de una presión que él incluso reconocía que se metía él mismo. Sí, estamos muy contentos de la victoria, del trabajo de todos y cada uno de los jugadores, porque creo que, como ha dicho Abraham, fue el partido más completo de la temporada y sobre Antonio Sánchez, pues todos queríamos y deseábamos que ocurriera eso. Si celebro el gol, perdona Pablo, incluso más por el hecho de que fuera Antonio, ¿no? Sí, porque al final yo que estaba en su papel y también he comenzado temporadas en los que no entra el gol, no entra el gol, te dan el palo y eso genera más estrés y Antonio necesitaba, sabemos que de sus cualidades, de lo que es que es capaz de hacer y estoy seguro de que es un punto de inflexión y que Antonio está trabajando muy bien y todo el equipo deseábamos eso y como lo apreciamos como buen futbolista que es, pero también como buena persona, pues estamos muy contentos de que haya llegado ese momento. Y todo el equipo, Abraham, tú que de alguna manera también estás ahí dentro, se alegró muchísimo, ¿no? De que un compañero que lo necesitaba, ¿no? Pues se volviera a reenganchar, al menos en el aspecto de la confianza, ¿no? Con esos dos goles que a Antonio, pues le hacían falta más que a nadie. Hombre, sí, al final el peso del gol de Antonio, se la quita a Antonio, pero se la quita al equipo en general, porque el equipo muchas veces sufre cuando el futbolista no mete, el delantero no mete el gol, sufre, la cantidad sufre, que era que no, pero hay que ver la celebración con Mayor, cómo se abrazaron los dos al final del partido, que era que no. El otro gran goleador, ¿no? Del Jerez Deportivo, Mayor, que se retiró en la segunda parte para dar paso a Antonio Sánchez y vamos a quedarnos precisamente con las impresiones de Antonio Sánchez después de anotar ese doblete en el partido frente a la agrupación deportiva Ceuta. Sí, la verdad que he tenido esa fortuna, ¿no? De tener el balón que he tocado meterla, ¿no? Y, pero ya te digo, si Jerez no hubiera rematado, pues yo no hubiera metido porque el balón se iba, ¿no? Y Jerez la toca, yo estoy ahí, ¿no? Me cae y la verdad que he tenido la suerte de meter el gol y ya te digo, ¿no? Que lo importante es el equipo, no es Antonio Sánchez solo, que también, ¿no? Antonio Sánchez a lo mejor no ha estado como todo el mundo esperaba, ¿no? Esta temporada, pero bueno, cada vez me voy encontrando mejor y la verdad que hoy me vi contento por eso, ¿no? Pues ayuda al equipo con lo que sea, ¿no? Me te gobe. Lo hablábamos con el míster mucho, ¿no? Que estuviera tranquilo, que no pasaba nada, que no no sé si nada con el gol, pero bueno, al fin y al cabo los delanteros vimos del gol, ¿no? Y la verdad que te hace un poco de rum rum en la cabeza, pero bueno, tampoco no sé si nada tanto, pero lo de hoy la verdad que como un subidón de energía, ¿no? Y sobre todo un subidón de confianza en mí mismo porque lo necesitaba y sobre todo de la manera que ha sido. Pues las impresiones de Antonio Sánchez, un Antonio Sánchez que se reencontraba con el gol, lo hacía en la jornada de Gimbo Tercer, además lo hacía por partida doble. Pablo, yo no sé si con la vuelta de Antonio Sánchez, con un goleador como mayor, Antonio Bello que también se dio en la segunda parte y dio la asistencia del segundo gol, no sé si iba a ser un quebradero de cabeza hacer el once de cara al partido del domingo. Bendito quebradero, ¿no? Pues el cuerpo técnico estaba muy contento de esta situación, ¿no? Sale, salga quien salga lo hace bien y el otro día también contra el feudal del banquillo mejoraron la situación y tanto Bello como Bruno, Antonio y después Valenzuela y Baeza dieron cosas muy positivas, incluso igualaron y en algún aspecto hasta mejoraron los compañeros, ¿no? Y bueno, todo se verá, ¿no? Están trabajando todos bien y cuando llegue el momento de hacer pues esa alineación pues será un momento complicado porque todos se merecen jugar y todos evidentemente quieren jugar este tipo de partidos y buscaremos pues la mejor opción para el equipo, ¿no? Porque eso es lo que al final importa, ¿no? Como ha dicho Antonio, el equipo es lo que está por delante y eso demuestra este grupo de jugadores que da igual si salgan de inicio desde el banquillo, dan el 100%. Veamos ahí ese segundo gol del partido de Antonio Sánchez el primero, asistía Antonio Bello y te pregunto, Pablo, ¿cómo está Bello, no? Que ha tenido esos problemas en la rodilla, ¿no? Pero que parece que poco a poco empieza a ganar ese tono, esa frescura, ¿no? Sí, está entrenando muy bien y está compitiendo bien, ¿no? Suerte se recuperó de la rodilla, tuvo que parar unos partidos y durante una buena racha de resultados nuestros que nos permitió pues no, muchos partidos pues no tener que necesitar de él, ¿no? Y él ha conseguido ahora mismo un estado de forma muy óptimo y estoy seguro de que todo lo que queda temporada nos va a dar muchísimo porque es un jugador que aporta mucha veteranía, calidad y trabajo y lo demuestra día a día, ¿no? Y a pesar de que, bueno, parte de la afición podía reclamar, bueno, pues algún fichaje para la segunda vuelta, para el mercado de invierno, Abraham, la plantilla está demostrando que con lo que hay se pueden alcanzar cotas importantes y que hay competencia dentro de la plantilla, que eso es importante, ¿no? Sí, bueno, ya hay gente que dice que es corta, yo no diría corta porque los canteranos que vienen empujando se están ganando el puesto, como por ejemplo, curro, curro, curro ya prácticamente un fijo, ¿no? Claro, y al fin y al cabo la plantilla está muy compensada, si no está curro, está Adri, está Antonio de Zú, está Bruno, en la parte de arriba si no está Mario, está Antonio, estamos muy equilibrados, muy equilibrados, ¿no? Sí. Eso es otra de las claves, ¿no, Pablo? El poder también que están teniendo los canteranos, la gente que viene de abajo, la gente que empieza a entrenar habitualmente con el primer equipo, que no vienen a completar o a rellenar, sino que están aportando. Sí, por supuesto, cuando el cuerpo técnico pues tiramos de un chaval joven, ¿no? Y incluso de un juvenil como Hugo, lo hacemos porque vemos que tiene muchas, muchas cualidades y que nos pueden aportar cosas. Curro lo está haciendo ahora genial, en su momento Benny dio un salto de calidad. Incluso sentando en el banquillo a Fran Ávila, ¿no? Que es uno de los mejores laterales del grupo, ¿no? Por eso la competitividad y la competencia de Shazana que hay dentro del grupo solo hace que mejorar a cada uno de ellos y dice mucho de la cantera, de la cantera jerecista, ¿no? Del filial y de la calidad que hay en este club y que podemos tirar de ellos y que el equipo pues no se resienta. Bueno, recuerden también que la Asamblea General Extraordinaria de Socios finalmente ha quedado aplazada al jueves 4 de marzo. Se va a celebrar la primera sesión a las 7 de la tarde, segunda a las 7 y media. Yo no sé si se ha generado un poquito de incertidumbre en torno a la plantilla por el comunicado que se emitió por parte del club. De momento está claro que al partido, en lo que deportivamente se refiere, en el último partido no afectó, ¿no? Nosotros estamos centrados en lo deportivo, ya nosotros hemos tenido una charla con el presidente y con los directivos, estamos centrados en lo deportivo y tranquilos de que todo va a salir bien en ese aspecto y el equipo no duda de los intereses que están defendiendo nuestra junta directiva y para nada eso creo que ya se demostró el domingo que no nos afectó y así será por la calidad de profesionales que están en esta plantilla que yo creo que no nos va a afectar en lo deportivo y ese es nuestro objetivo porque confiamos plenamente en los dirigentes de este club. Pues del compromiso precisamente que había demostrado tanto el cuerpo técnico como la plantilla hablaba José Manuel Pérez Ferreira después de ese partido, después de esa goleada frente a la agrupación deportiva Ceuta. Sí, porque bueno, al final el crecimiento está ahí, ¿no? En esos obstáculos quizás o esos problemas que se van presentando, pues superarlos, ¿no? Y no verlos como una excusa, sino como una oportunidad para crecer y es lo que hemos intentado, ¿no? Que esto no se debe para demostrar que, bueno, que seguimos centrados en lo deportivo, que nuestra afición puede estar tranquila, que evidentemente habrá días malos pero que el equipo va a dar dado de pecho cada partido o así va a salir cada día y que, bueno, que al final estamos aquí para jugar fútbol y eso nos queremos centrar, solo y exclusivamente. El compromiso, ¿no? Innegociable del Jerez Deportivo que cuajó uno de los mejores encuentros, al menos esa es la sensación que dio y también dio la sensación, Pablo, de que el equipo ya trabaja, ¿no? Al son de lo que pide el cuerpo técnico, ¿no? Que parece que esa idea ya está impregnada en el equipo, ¿no? Que se han asimilado ya muchos conceptos. Y va analizando el partido, ya in situ nos lo pareció después el partido y analizando después el vídeo estamos muy orgullosos, ¿no? De lo que ofreció el equipo, esa intensidad, esa garra en cada bolón dividido, yo creo que deportamos plenamente al rival y después con el balón de los pies le quitamos el balón a un Ceuta que es su virtud, ¿no? La de la posesión del balón y creamos más juegos, más ocasiones y, bueno, estamos la verdad que por parte del cuerpo técnico estamos muy contentos del trabajo realizado y nuestra misión es que este juego pues siga igual hasta el final de la temporada. Y esa superioridad, ¿no?, pues era manifiesta en el terreno de juego y la reconocía, ¿no? El propio técnico de la agrupación deportiva Ceuta que hablaba después del partido y decía que el Jerez Deportivo le parecía el mejor. Además, una admiración tremenda hasta hacia el míster y hacia los jugadores que tiene esta plantilla. Para mí es el mejor equipo, como equipo y tiene aparte como equipo una individualidad fantástica y es un equipo que evidentemente a lo mejor tú hoy haces este partido y con otro equipo te da para lo mejor haberles competido. Pero evidentemente ante un rival así no le compiten. Está claro que tienen todas las virtudes y todos los méritos que han hecho para eso. Bueno, pues se deshacían el ojo, ¿no, Abraham, el técnico de la agrupación deportiva Ceuta que hablaba maravillas del Jerez y decía incluso que le parecía el mejor equipo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que al fin y al cabo eso te reconforta, reconforta tu trabajo, que un trabajo de un equipo como el Ceuta, el potencial del Ceuta, diga que tu equipo es el mejor. Eso siempre yo creo que... Y que viene aquí con la obligación también de ganar en Chapin. Claro, claro. Al fin y al cabo no lo dejamos jugar dentro de lo que cabe porque la presión, triangulamos bien y demás. Yo pienso que siempre es reconfortante. Pues ese fue el último partido que disputó el Jerez Deportivo y ya lo que viene es el Jerez Club Deportivo, el líder de momento del subgrupo A del grupo 10 de tercera división. Aunque eso sí, llegan una semana algo convulsa porque echaron al entrenador el domingo después de la derrota en el San Rafael. La única derrota, por cierto, del Jerez Club Deportivo, han contratado al boquerón Esteban. No sé, Pablo, si tenéis la sensación de que esto puede afectar negativamente al Jerez Club Deportivo de cada partido el domingo o no. Estamos centrados en lo nuestro, ¿no? En nuestro trabajo, en preparar el partido y para nada entramos a valorar. Ni paramos a pensar ni un segundo en ese tipo de aspectos. Nosotros sabemos que el rival es un rival que tiene mucho potencial, es el primero de la categoría y vamos allí a dar lo mejor de nosotros. No nos hemos parado a pensar en ese tipo de cuestiones. Y se puede parecer, Pablo, el partido al de la ida, donde fue un partido parejo, donde también parecía que el Jerez Deportivo lo podía cerrar con el 1-0. No lo cerró y al final, bueno, pues en dos llegadas se remontó el partido. ¿Cómo ves este partido de la vuelta? Bueno, será un partido distinto porque, bueno... Un entrenador distinto también, ¿no? Un entrenador distinto, entrenador distinto. Y creo que hemos superado esa fase que tuvimos de que hacíamos unos primeros tiempos muy buenos y en el segundo tiempo, pues, teníamos un bajón y eso ocurrió, ¿no? En el partido contra el Jerez. Y creo que el equipo está demostrando en las últimas jornadas que es capaz de mantener el mismo ritmo y la misma intensidad y, como he dicho antes, la gente que está entrando al banquillo está aportando muchas cosas positivas, por lo tanto, nuestra intención es que no vuelva a ocurrir, que si nos ponemos por delante, pues, como hicimos contra Ceuta, ¿no? No dar ni un paso atrás, seguir intentando estar en el campo rival y dominando el juego para que el rival, pues, no te remonte. ¿Cómo ves tú? ¿Habrá en ese partido del domingo donde a priori no se enfrentan los dos mejores equipos de este subgrupo? Creo que era un partido igualado casi seguro, donde quizá los pequeños errores pueden decantar el partido para un lado o para otro, pero como dices Pablo, ya el equipo superó la barrera esa de ansiedad, por así decirlo, porque al fin y al cabo es la ansiedad la que se creaba, yo creo que igual va a estar, pero... Puede pasar cualquier cosa, evidentemente, son partidos que se deciden por pequeños detalles, hablabas del banquillo, de la gente que aporta saliendo desde el banquillo, pero también hay gente que empieza a sentarse ya muy bien en el once, ¿no? El caso de Curri y Antonio Jesús, ¿no? Que hay en el centro del campo, pues, se han hecho importantes, también los laterales, ¿no? Marcelo, que lo está jugando prácticamente todo, Fran Ávila, o sea, cada vez también es más complicado entrar en el once. Sí, la verdad es que a lo largo de la temporada hemos estado utilizando, si miran los números de participación, toda la plantilla y todos los jugadores han tenido sus oportunidades, porque aparte de tácticamente y dependiendo del rival, hay campos muy diferentes y donde tienes que usar otro tipo de armas y la verdad es que todo el equipo ha tenido sus oportunidades, es verdad que últimamente, pues, están produciendo menos rotaciones porque estamos en el nivel de los jugadores que están saliendo de inicio está siendo muy alto, pero también lo está haciendo el del banquillo, ¿no? Entonces, yo creo que que José Pereira en ningún momento, pues, si necesitamos cambiar tácticamente y necesitamos otro tipo de cosas en un partido determinado, no importa quién salga o quién entre porque sabemos que pueden hacerlo bien y lo están demostrando en cada partido durante toda la temporada. Pues el próximo rival, que es el domingo a las 12 el Jerez Club Deportivo y del próximo rival ya hablaba justo después del partido frente al Ceuta, el goleador de ese encuentro en este caso, Antonio Sánchez. Nosotros, si sabemos, vamos, si seguimos así, ¿no?, trabajando de esta manera y sobre todo el día a día que se nota los compañeros, yo creo que somos, tenemos mucho a nuestro favor para llevarnos tres puntos y recortar esos puntos al otro Jerez y la verdad que sí, ¿no? Esperando ya que llegue el domingo con muchas ganas ya, el equipo ya está metido en el próximo domingo y hoy es disfrutar la victoria y mañana ya empezar a trabajar para decadar domingo para llevarnos esos tres puntos y colocarnos ahí arriba otra vez de primero. Antonio Sánchez, pensando ya en el partido del domingo, no renunciando a nada porque además Abraham da la sensación de que el equipo llegue en el mejor momento deportivo y eso va ligado también a un nivel alto de confianza, ¿no? Hombre, claro, al final y al cabo la confianza te da los resultados y tú alímicamente no estás 100%, es que no te llega, no te llega. Al final y al cabo la confianza es la clave, al final y al cabo de todo. Pues llega muy bien el Jerez Deportivo Fútbol Club, también llega bien el Jerez Club Deportivo, son partidos que se pueden decidir por pequeños detalles, pero también es de alabar y yo creo que el cuerpo técnico Pablo está muy contento con eso, que hombres como Bruno Herrero o Antonio Bello que a priori a principios de la temporada todo el mundo podría pensar que serían titulares indiscutibles, están teniendo menos minutos, están saliendo desde el banquillo, pero están aportando, no se están quejando, están trabajando y al revés, ¿no? Están pues animando a los compañeros para que todo vaya perfecto, ¿no? Un ejemplo, ¿no? De lo que es compañerismo y como bien has dicho son jugadores pues más que contrastados, con mucha experiencia, con mucha calidad y que han asumido perfectamente su rol, ¿no? Que dentro de una semana puede ser el otro y están demostrándole a los jóvenes lo que es ser un buen profesional y un buen compañero, ¿no? Y eso dentro de un vestuario que es una familia, ¿no? Pues enorgullece mucho a todos, ¿no? Tanto el cuerpo técnico como a sus compañeros. Los veteranos que tienen un papel distinto, los jóvenes que también empiezan a contar con minutos y a ser importantes, ahora vamos a hablar un poquito del tema cantera, de los más jóvenes, pero nos vamos a quedar con el análisis que también hacía ya del próximo rival o de lo que iba a ser el partido José Pérez Ferreira pensando ya en ese partido el domingo frente al Jerez Club Deportivo. Sí, está claro, bueno, ellos hasta ahora venían también en una gran línea, no hay dudas de eso, ¿no? Es que algún día, pues bueno, podían tener un día desacertado y encontrarse con una derrota y ha sido esta semana casualmente, ¿no? Ahora pues hay el hecho de gestionar ese momento, hubo que nosotros que nosotros en otras ocasiones y lo que sabemos al final es que en un derbi, al final la motivación es tan grande internamente al saber que te enfrentas a un rival directo que, bueno, que esas sensaciones negativas de una derrota como que desaparecen, ¿no? Porque piensas más en ese pique deportivo que siempre debe de ser sano, que te enfrentes al otro rival de la ciudad, ¿no? Así que yo creo que al final, como el partido de ida será un partido igualado en el cual suponemos que, bueno, que los detalles pues marcarán el devenir del resultado. Motivación por ganar, ¿no? Lógicamente la que tiene el Jerez Deportivo Fútbol Club pero Pablo, no se piensa tanto en el liderato sino en ese partido, ¿no? Directamente en el próximo partido, que en este caso es el Jerez Club Deportivo pero sin obsesionarse con más allá del partido del domingo en la juventud. Sí, son tres puntos al fin y al cabo, tres puntos muy importantes porque es un rival directo y si las cosas pues siguen como hasta ahora pues seguramente los dos equipos de Jerez pues pasaremos a la segunda fase, ¿no? Y hay que sumar los máximos puntos en estos cinco partidos que quedan para llegar a la segunda fase con opciones. Pero bueno, es un derbi y como todos los derbis todos queremos ganarlo y hay que tener pues la calma suficiente para que ese exceso de nervios pues no te afecte y dentro del campo pues pueda dar tu 100%. Hablaba Pablo de la calma, Abraham, pero no sé si en la afición o en la gente de fuera hay una sensación también de que es una especie de final, ¿no? No en esas opciones de intentar luchar por la primera plaza, no ahora sino al final de la primera fase. Sí, bueno hombre, el hecho de ganar te sitúa a un punto, que la gente fuera quiere el liderato. Pero claro, es muy relativo todo porque ahora ganamos, llega la siguiente jornada y por lo que sea... Que mantienen la regularidad, ¿no? Claro, al fin y al cabo no hay que excepcionarse con el objetivo del liderato porque al final hay que ir partido a partido, si no va partido a partido. Y en la plantilla ya Pablo para cerrar, se encara como el partido siguiente que es el más importante pero con tintes de final por lo que hay en juego o como un partido ante un rival importante. Un partido importante igual que lo fue contra Ceuta. Y pase lo que pase en el resultado, lo importante es que sigamos la misma dinámica sigamos haciendo bien las cosas porque sabemos que aunque estemos bien, el rival es un buen rival y un partido de fútbol puede pasar cualquier cosa como nos pasó en arcos en el que te expulsan a un futbolista o que te pones por detrás del marcador o tienes el mal día y el rival pues lo tiene bueno, ¿no? Pero no hay que obsesionarse con ello, hay que ir a ganar evidentemente porque lo queremos ganar pero bueno, sabedores que quedan después de este partido 4 y después la fase de ascenso queda mucho tiempo y lo importante es que al final de esa segunda fase estemos arriba y como no, pues intentar llegar lo más alto posible pero siempre desde el partido a partido y con la cabeza centrada en el siguiente rival y no mirar más allá. Pablo Sánchez, gracias por venir a Tiempo Jerezista. De nada, un placer. Abraham, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Jesús. Bueno, pues nosotros nos quedamos sin tiempo. Recuerden, el Jerez se medirá al Jerez Club Deportivo el domingo a las 12 del mediodía. Hasta entonces, ¿qué pueden hacer? Pues comprar su entrada para ese primer desplazamiento virtual que organiza la Unión de Peñas Jerezista. Lo pueden hacer pues a través de Bizum, 10 euros. Ya saben que la recaudación será íntegra para el club y lo pueden hacer en el 626-589-510. 6-2-6-5-8-9-5-10. Nada más, nos quedamos sin tiempo. El fútbol vuelve el domingo. Hasta entonces, sean felices y sigan soñando con un Jerez Deportivo en lo más alto. Adiós.